Tablas colocadas sobre adobes sirven para sentarse y las bancas son usadas como mesas o carpetas. Así estudian estos alumnos del primer año de secundaria de la institución educativa 81695 en el anexo Gochapita, a 15 minutos de Tayabamba, provincia liberteña de Patás. Los niños acá han estado, o sea, sufriendo las inclemencias de la naturaleza, como es el frío. En esas condiciones, ahí a las justas con una pizarra acrílica que también es prestada, también es prestada esa pizarra acrílica. Las únicas dos mesas que existen pertenecen a la comunidad campesina, que también prestó el ambiente para el desarrollo de clases. Y es que el antiguo local de este centro educativo fue declarado inhabitable por defensa civil. Pese a ello, el nivel primario sigue funcionando aquí. No se puede cerrar porque el temblor, pues lógicamente descuadrado, no, no, la puerta no, ustedes pueden ver, ¿no? Por eso no se cierra, no se echa llave, y esto queda a la interperie porque no se puede cerrar. Este colegio cuenta ya con un moderno local, pero el traslado aún no se ha podido concretar, porque no hay una sola carpeta. Mientras tanto, los escolares siguen estudiando en condiciones deplorables y usando baños construidos por los propios padres hace más de siete años. Otro caso lamentable es el del colegio Juan Bautista en el anexo Queros a 10 minutos de Tallabamba. Además de la falta de mobiliario adecuado y pésima infraestructura, aquí existe el enorme riesgo de que los alumnos caigan desde el balcón del segundo piso. Faltan escaleras y barandas. Por acá suben los niños a sus aulas, arriba estamos viendo las aulas en un grado, por ejemplo acá nosotros vamos caminando, los niños vienen jugando, y acá hay no adónde se, por supuesto se sostengan, y un empujón pueden caer abajo al vacío, ¿no? Padres de familia, profesores y por supuesto los mismos alumnos piden mejores condiciones para estudiar. Señor Presidente Oriental, necesitamos apoyo.